Gracias a Dios, se consiguió el objetivo, se ayuda con la fuerza de todos y de los compañeros que iniciaron y de los que entraron. Ahora, ¿qué pasó en la jugada del penal? Bueno, son las jugadas que pasan, yo fui, bueno, ustedes las vienen, yo tiré, mi brazo estaba con el brazo de él, y él jaló, son las jugadas que pasan. Se mostró la solidaridad en el equipo, ¿no? Cuando falla el penal, todos van y te felicitan, que estés tranquilo y todo eso, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, porque bueno, no es una jugada que por ahí él la hizo o lo originó, no. Pero bueno, son cosas que pasan, bueno, lo importante es que Perú ganó, ganó bien, creo que fue merecido, pero también somos conscientes que por lo que nos complicó bastante. Y bueno, esto es así, ahora, bueno, celebramos. ¿Te acuerdas de la revancha con Falcao? Bueno, comido un poquito porque no me sentía ganada, fue por el Perú, ¿no? Porque ya merecíamos un poquito de alegría, y bueno, seguí trabajando con la humildad para seguir conseguiendo los objetivos, y bueno, también con el otro. ¿Querías hacer spin en lo personal? Sí, sí, efectivamente sí, pero bueno, gracias a Dios soy yo, bueno, fue lo que fue.